David Bustamante se encuentra con Paula y su hija mientras sigue en el centro de la polémica. El artista accedió al domicilio familiar en Madrid horas después de que llegara Paula, junto la pequeña Daniela, tras presentar Velvet Collección en el Festival de Vitoria. Sonante todo una familia bien avenida. David Bustamante y Paula Echevarría siguen dando muestras de su gran cercanía tras confirmar, el pasado mes de mayo, su separación tras 10 años de matrimonio. Además de verlos disfrutar juntos de la celebración de la primera comunión de Daniela y tras volverse a reunir para celebrar el cumpleaños de la pequeña de la casa, han vuelto a reencontrarse en Madrid. Después de conocerse la noticia de la suspensión de su último concierto en un pueblo de Valladolid, tras sufrir una fibroamigdalitis aguda acompañada de fiebre, el cantante ha decidido regresar a la capital y acudir al domicilio familiar en un conocido barrio residencial. Horas antes, Paula y Daniela aterrizaban en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid procedentes de Vitoria. La actriz acudía al afamado festival de televisión de la capital alavesa, con el resto del equipo de la serie Velvet Collección, para presentar oficialmente la nueva ficción. Un viaje relámpago en el que tuvo una acompañante de excepción, su hija Daniela. Momentos después de su regreso a Madrid, la artista y su hija se dirigían juntas a un conocido centro de estética para ponerse al día en los previos a la vuelta al cole. Ambas salieron del establecimiento muy sonrientes y luciendo las uñas pintadas, una rutina beauty que parece que ahora también Paula comparte con su hija. La llegada de David a la casa familiar se produjo por la tarde cuando ya ambas se encontraban en su interior. Conduciendo su propio coche, el cántabro accedía al domicilio, sin bajarse del vehículo, haciéndose así efectivo el encuentro entre todos los miembros de la familia. Esta reunión tuvo lugar tras la polémica suscitada con la indisposición de David que le obligó a cancelar una actuación. El artista fue investigado por el Departamento de Sanidad de la Junta de Castilla León después de que el equipo de Bustamante presentara un informe médico con el membrete del Hospital Clínico de Valladolid sin que el este hubiera acudido al hospital. Días más tarde se aclaraba que el cántabro había sido atenido por un médico con carácter privado, que fue quien utilizó indebidamente un impreso del citado centro hospitalario. Un asunto que sigue generando controversia y que sitúa al cantante en un momento delicado en el que, nuevamente, a juzgar por este encuentro y a pesar de la distancia tras la separación, vuelve a apoyarse en su familia.